¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, qué falso! Si le da zoom, dentro del túnel se ve como subir a luz ¡Eh, tío! ¡Dale gas, cabrón! ¡No quiero morir! ¡Puta madre! ¡Puta madre, mosquito eléctrico! Mario, ¿dónde estás? ¡Hostia, ya tengo! ¡Ya tengo la M-98B! ¡Dios! ¡Yo en un helicóptero! Matando con la minigun ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Me cago en la puta! No, ha sido la mierda esa, me he ido de las zonas, tío. Eh, me han vuelto a... ¡Mario! ¡Diós! ¡Qué buena! ¡Mario! Ahora voy a probar el nuevo Netflix ancodiador contigo. Mátame ahora, a ver si te atreves. ¿En qué vas, Mario? Puto Dani está con el puto, mi querido Alivio. ¿Cómo caía? Jodete. Ah, me han dado... ¡No! ¡No! ¡Me están petando, Mario! ¡No! ¡No! Buah, buah, buah. Mario, como seas tú el que me está disparando, me está tocando mucho las bolas. Yo estoy dentro del túnel, eh. Y entonces, ¿qué gata me está disparando, eh? ¡Garga! 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 Tres... Voy a pasar a los links.